No hay nada mejor que tu risa en el sol Un lunes después de whisky sin ternos Un grano de arena más se escurre en el reloj Tengo una deuda pendiente con vos Muchos apagan tu boca, la tocan pero nadie rosa A tu corazón ni por primera vez Y en tu celular sigue lloviendo propuestas Suerte de la respuesta no anda a tener Besos en plural y ya no hay otra vez Besos en plural y ya no hay otra vez Las olas las olas mientras la espuma la bruma la cubre Enrosca tu pelo en la villa que brilla porque nadie la confunde No hay otra vez Muchos apagan tu boca, la tocan pero nadie rosa A tu corazón ni por primera vez Y en tu celular sigue lloviendo propuestas Suerte de la respuesta no anda a tener Besos en plural y ya no hay otra vez Besos en plural y ya no hay otra vez Besos en plural y ya no hay otra vez Besos en plural Olé singular No me importa cual Besos en plural Besos en plural Amé, dáme, dáme, dámelos Besos en plural Besos en plural Dame unos besos, besos, besos en lugar Besos en lugar, oh en singular, dame dos Dame unos besos, besos en lugar Dame, dame, dame dos Dame unos besos, besos en lugar Dame unos besos, besos en lugar